Concejal del Centro Democrático pide al Comité del Premio Nobel de Paz que evalúa el retiro de reconocimiento a Juan Manuel Santos porque su campaña recibió dinero de Odebrecht. Según la concejal Diana Diago, los señalamientos de la Fiscalía de Colombia en contra de la campaña de Juan Manuel Santos por el ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña de eleccionista, son contrarios a los principios fundamentales que sustentan el premio Nobel. El anuncio en la Fiscalía del ingreso de 3.540 millones de pesos de Odebrecht en la campaña presidencial eleccionista de Juan Manuel Santos empezó a generar los primeros coletazos. Diana Diago, la concejal del Centro Democrático, el partido que durante ocho años le hizo oposición al exmandatario, envió una carta al Comité del Premio Nobel de Paz donde pide que le quite reconocimiento al exmandatario colombiano. Me dirijo a ustedes con el más profundo respeto y consideración con respecto a una cuestión de gran importancia relacionada con el premio Nobel de la Paz, encabezó la misiva de la dirigente. En el año 2016, el expresidente Juan Manuel Santos fue honrado con el prestigioso premio Nobel de Paz. Sin embargo, recientes evidencias surgidas de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en Colombia, han arrojado serias dudas sobre la presunta financiación irregular de las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, en las cuales habrían ingresado a su bordo de la cuestionada multinacional Odebrecht. Estos actos de corrupción comprometen gravemente la ética y la integridad de quien ostenta el honor de haber recibido el premio Nobel de la Paz, dijo. Agregó, el espíritu del premio Nobel de Paz radica en reconocer y honrar a aquellos individuos o grupos que han trabajado incansablemente en pro de la paz, la justicia y la resolución pacífica de conflictos. La confianza pública en la legitimidad de este premio es esencial para su significado y valor. Según la concejal, las acciones alegadas en relación con el señor Santos son contrarias a los principios fundamentales que sustentan este galardín. La construcción de la paz no se limita a la eliminación de los conflictos armados, sino a la edificación de un sistema democrático equitativo donde los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones. La corrupción y el pago de sobornos en las campañas presidenciales socavan profundamente estos principios y son contrarios al espíritu del Nobel. Ante estas circunstancias y con el deseo de preservar la integridad y el prestigio del premio Nobel de la Paz, solicitó respetuosamente al Comité del Nobel que considere la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva y objetiva de la situación actual del señor Juan Manuel Santos en relación con las investigaciones y alegaciones de corrupción. Si se confirma la veracidad de estas acusaciones, sería prudente considerar la revocación del premio otorgado en el 2016. En un comunicado de prensa, la concejal Diana Diago fue vehemente le afirmar que este sinvergüenza de Juan Manuel Santos le entregó al país a las FARC y a la corrupción. No puede quedar en impunidad. Para Diago, el ex presidente debe rendir explicaciones a los colombianos y pagar ante la justicia por los actos irregulares que haya cometido. Según el fiscal Gabriel Jaime, se trataría de por lo menos 3.540 millones de pesos a la campaña del Nobel. Mientras tanto, la campaña de su opositor, Óscar Iván Zuluaga, habría recibido 3.045 millones de pesos. El anuncio se hizo en el marco de la presentación de las nuevas imputaciones en este caso en Cartagena. El arduo trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación permite presentar resultados contundentes durante la administración del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado en el periodo 2020-2023, explicó Jaime.